Música 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 ¿Qué luchas? Si me puedas mirar ¿Qué luchas? Música Y nos escucha a ti O cuándo Música Música Vamos a agradecer También a la publicidad Y a los que nos permite Estar con ustedes Muchísimas gracias Por la invitación Gracias a todos ustedes Por estar con nosotros Música No sabes Cuanto grande Estar con tus miradas Música ¿Qué estas tan sentido De tu madre Que el niño Si yo no fui nada, ¿qué no daría? Llevaré a verte de mi boca las palabras Que dije aquel día que me da la cara de alma Reciéndome mal, le dejé de por ti llorar Llevaré a regresar el tiempo y nunca la puerta cerrada Escuché que viví, si no fui enamorada Y como aquellas noches volver a ser enamorada ¿Qué no daría? Llevaré a verte de mi boca las palabras Que dije aquel día que me da la cara de alma Reciéndome mal, le dejé de por ti llorar ¿Qué no daría? Llevaré a regresar el tiempo y nunca la puerta cerrada Escuché que viví, si no fui enamorada Como aquellas noches volver a ser enamorada ¿Qué no daría? Por que estuvieras a mi lado todavía Y mientras no ser que fueras mía ¿Qué no daría? Muchísimas gracias Puebla Nos los llevamos hasta cuando vean todos en el corazón Muchas gracias Dios me diga Música 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 Música